Tenemos información al instante precisamente con Magalí Alvarado, ella se encuentra en la zona 8, donde ha sido localizada una persona fallecida, aparentemente por intoxicación alcohólica. Magalí, buenos días, adelante con tu reporte. Si es amigo televidente, la información continúa en desarrollo, en esta ocasión nosotros nos hemos movilizado hacia la zona 8 capitalina, en este lugar se tiene a una persona fallecida, pero junto a nosotros continúa Josmin Borrallo, vocero de bomberos municipales, el cuerpo de socorros que atendió esta emergencia. Josmin, si nos puede indicar acerca de esta persona, si ya se tiene un poco más de datos. Así es Magalí, para informarte, bomberos municipales fuimos alertados a la décima avenida y 30 calles de la zona 8, donde informaron que se encontraba una persona posiblemente fallecida. A la llegada de socorristas municipales localizan a una persona de sexo masculino de aproximadamente 40 años de edad, el cual hacen la evaluación correspondiente y se constata que no tiene signos de vida. Esta persona posiblemente haya fallecido por intoxicación alcohólica, no ha sido identificada, únicamente viste una playera verde, chumpa, pantalón y zapatos color negro. Muy bien, Josmin, tenemos entendido que esa persona lamentablemente falleció esta mañana. Si usted tiene algunos datos de personas que pudieron estar presentes, que conocían a esa persona. Sí, las personas que transitan por este lugar, que es muy comercial, indican que esta persona tenía problemas de alcoholismo, por lo que indican que los días les pasaba a él tomando bebidas alcohólicas. Gracias por esta información, Josmin, amigo televidente, usted en su pantalla está observando a este hombre que lamentablemente perdió la vida esta mañana. Y ya como nos indicaba el cuerpo de bomberos municipales, esta persona probablemente pudo haber fallecido por intoxicación alcohólica, tomando en cuenta que la temperatura baja en horas de la madrugada y esto también pudo haber sido la causa del fallecimiento de ese hombre. Sin embargo, estos ya serán datos que determine el Ministerio Público. Nosotros estamos en este punto y también estamos esperando que el ente investigador se haga presente en ese lugar para tratar de identificar a este hombre que se encuentra fallecido desde esta mañana. Incluso acá la escena ya está acordonada por parte de la Policía Nacional Civil. Ya varios agentes se encuentran en ese lugar para evitar que las personas, por ser una zona comercial, transiten por ese lugar y de alguna u otra manera puedan infectar la escena de este hallazgo donde se encontró a esta persona fallecida desde esta mañana. Ya como les comento, nosotros vamos a continuar en este punto en espera del Ministerio Público para verificar si este hombre es identificado. Ya nos informó el vocero de bomberos municipales que es una persona, un hombre de aproximadamente 40 años. Hasta el momento la información que nosotros le podemos trasladar y con imágenes de Lauro Córdoba. Yo retorno al set principal. Magalí, gracias por tu reporte. Qué lamentable esta persona ha fallecido en este sector de la zona 8. Recordemos que hace algunos minutos también le dimos a conocer que en Tecpan, específicamente frente al edificio municipal, se localiza otra persona fallecida también aparentemente por intoxicación alcohólica. Esto ocurre en cuestión de minutos entre un caso y otro. Uno en Tecpan y otro en la zona 8 de esta capital. Qué lamentable. Gracias. Gracias.